En este 2018 se cumplen 15 años del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón y para el desfile que será este sábado 8 de diciembre la comisión organizadora tomó la decisión de incluir una representación de cada uno de los distritos del Cantón, es decir, la población conocerá un poco de los 12 distritos a lo largo del trayecto. Los distritos son San Isidro el General, el General, Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Platanares, Pejivalle, Cajón, Parú, Río Nuevo, Páramo y La Amistad. Cada grupo se está preparando para la actividad. En el caso de Rivas, el síndico Martín Fernández dijo que traerán un pasacalles. Bueno, la sorpresa de nosotros fue que nos tomaran en cuenta el distrito de Rivas, bueno, todos los distritos del Cantón de Pérez Celedón, pero no, ahí estábamos trayendo, vamos a traer un pasacalles y pidiéndole a la gente que nos apoye, porque esto es una fiesta a nivel de Cantón, y no solo a nivel de Cantón, sino que esto se ve por todo lado, por todo el país, entonces yo creo que la preparación que estamos haciendo es esperando que todo salga bien, es la realidad. ¿Cuánta delegación viene con ustedes? Vamos a traer, son 26 personas. Mientras que el síndico de San Isidro del General, Víctor Sánchez, indicó que ASE se confeccionó un escudo del distrito. Bueno, nosotros comenzamos la preparación con un concurso para hacer un escudo del distrito, y concursaron 5 personas, y de las 5 personas que concursaron con un escudo, tomamos 4 personas de esos, 4 escudos de esos, y montamos un solo escudo, y entonces ahí tenemos el escudo ya, así, con esas características. Tenemos un pasacalles de 20 niños de la escuela Sinaí, que nos van a acompañar ese día, vamos a traer un carrito ahí con el 80% iluminado, y ese carrito para que les dé el sonido a ellos, y yo espero que salgamos bien, vamos a ir con camisetas que nos patrocinaron, y vamos a ir todos bien uniformados ese día, y esperemos que nos salga bien, y que todo salga genial para la municipalidad. Y la síndica de Barú, Rocibelo Tárola, precisó que la participación de los niños de las comunidades será importante. Nosotros, primero que nada, para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Primero que nada, en saber que vamos a participar, por primera vez, los distritos, los 12 distritos que hay, y nosotros, al ser uno de los distritos más pequeños, que somos Barú, ¿verdad? Pero, a mucho orgullo, venimos con un pasacalles de unos niños, de lo que es la cabecera de distrito, que es Platanillo, y traemos un pasacalles con niños de escuela, pero sinceramente muy buenos, que ganamos aquí el FEA, cuando se hizo el concurso en el Complejo Cultural, y hemos ido a participar a San José, sinceramente nos consideramos, ¿cómo te digo?, como muy bendecidos, ¿verdad?, haber podido los niños tener la participación ahorita en lo que es el Festival de Luces del Valle. Los síndicos se mostraron muy agradecidos por ser tomados en cuenta. Esa es una de las cosas que para nosotros como síndicos, sinceramente, bueno, de mi parte, yo me siento, sinceramente, muy agradecida con la Municipalidad de Pérez de León, que es primera vez que nos toma en cuenta a nosotros como distritos en participar en el Festival de Luces del Valle, porque es primera vez, y ¿qué más ahora?, que es el 15 aniversario, ¿verdad? Y que nos tomen en cuenta como síndicos también, ¿verdad? Exactamente, que nos tomen en cuenta como síndicos, sinceramente, nos van a dar, es un espacio muy bonito para nosotros como síndicos, y el síndico suplente también, porque somos dos por cada distrito, y nos sentimos muy agradecidos con la Municipalidad de Pérez de León al vernos tomado en cuenta. TV Sur Canal 14 es patrocinador del Festival Luces del Valle, específicamente lo hará en la representación de estos distritos. Recuerde disfrutar con nosotros de esta actividad en vivo, este sábado 8 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde.